Noticia de última hora sobre el tema de la paz, el presidente Juan Manuel Santos acaba de hacer un importante anuncio en Ocaña Norte de Santander y ahí está Luis Eduardo Maldonado. ¿Qué dijo el jefe de Estado Luis Eduardo? Pues ha dicho el presidente Juan Manuel Santos que su gobierno contempla la posibilidad de convocar a los colombianos para que digan si están de acuerdo o no con lo pactado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en la isla de Cuba luego de que los diálogos terminen. Pero ha hecho una aclaración. Esa posible convocatoria descarta que sea una Asamblea Nacional Constituyente. El presidente. Es muy posible que se pueda encontrar una fórmula para refrendar popularmente cualquier acuerdo. Eso está por discutirse. No voy a entrar en detalles precisamente porque es uno de los puntos de discusión. Pero lo que sí quiero que quede muy claro es que no vamos a terminar estos acuerdos con una Asamblea Constituyente. Algunos han pedido el día de ayer que se borren de la mente esa posibilidad porque eso no va a ser así. La Asamblea Constituyente no es una refrendación popular a unos acuerdos. La Asamblea Constituyente es otra cosa. Y desde el principio hemos sido muy claros que la Asamblea Constituyente no va a ser el resultado final de estos acuerdos. Ha dicho el presidente Juan Manuel Santos que sus negociadores seguirán sentados en Cuba frente a la guerrilla de las FARC buscando una firma de paz. Pero les ha dicho que esta negociación no se puede hacer en los micrófonos. Si se continúa, como se ha visto en los últimos días, con declaraciones y revelando cosas que deben ser secretas, pues esta negociación, ha dicho el presidente, no podría tener buen término. Ha asegurado que su gobierno se mantiene en la mesa. Seguiremos en Cuba, dice el presidente, con seriedad, discreción, prudencia y sin pausa. En Ocaña, Norte de Santander, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. ¡Gracias!